Pero en países como el nuestro, quieren avejentar a la mujer que está en climaterio. Imagínate, ella ya está en climaterio, mi amor. Ahí no hay nada que buscar porque creemos como que deja de tener placer. No, al contrario, en el climaterio la mujer tiene mayor placer porque sabe que no va a salir embarazada, es decir, que le da pa' ya, con todo el pie. El olor de su vagina cambia, es decir, el olor es menos intenso, por lo cual es más agradable. Pero no les voy a negar que con el cambio al climaterio, la mujer puede sufrir, como hay un tema del pH, la mujer puede sufrir de cambios. En este sentido me refiero, en la investigación que yo estuve realizando, vi muchas mujeres con problemas de hongos y era por el tema del climaterio. ¿Aumenta? Sí, aumentan las infecciones, pero es por un tema del pH, porque el pH se ve descontrolado, se ve disminuido. Ahora hay muchísimas cosas que se pueden hacer, ver ahí el reemplazo hormonal, que es una forma del médico buscar que usted pase ese tiempo lo mejor posible. Pero para hacer eso, el médico tiene ante todo que hacer una buena revisión de tu aparato reproductor, saber si en tu familia ha habido cáncer de mama, hacerte la sonomamografía. Pues recuerden que el reemplazo hormonal significa que yo te voy a estar dando de la hormona que ya tú no estás produciendo. Entonces la mujer no tiene esos cambios, pero el médico tiene, cuando hablo al médico es ginecólogo, ¿eh? Tiene que haberte hecho un buen historial para poder hacerte el reemplazo. Hay otros médicos que no les gusta el reemplazo hormonal. Y estos utilizan herramientas como la alimentación, los ejercicios, pero yo le voy a decir una cosa, que por eso yo quise tratar este tema. De nada a mí me sirve. De que no, yo voy a llevar esa alimentación que me dijo fulana, yo voy a beberme zapatillita natural y que me dijo mengano, yo voy a hacer baño de asiento, porque aquí todavía se usa mucho el baño de asiento con el tema de los hongos. Yo voy a hacer tal y tal cosa. Óigame una cosa, usted puede hacer miles de cosas que le diga el médico, pero si aquí usted no está bien, porque ¿qué ocurre en el climaterio? Mira, Rocío, la mujer desde épocas prehistóricas, es decir, desde los inicios, la mujer, eso ha cambiado ahora, pero bueno, hay países que sí, la mujer era la que sembraba. De por sí la mujer es la que no tan solo da vida, sino la mujer es la que nutre a través de las mamas. Entonces, ¿en el climaterio se supone que la mujer debe de sentarse y disfrutar de los frutos que ha sembrado? Ah, no. No, imagínate, en esta sociedad de patriarcado no se espera eso de la mujer. Se espera que ella siga dando, que sea dadora antes de vida y ahora sea dadora en otros aspectos de su vida. Entonces, yo le voy a decir una cosa. ¿Cómo una mujer puede llegar al climaterio o luego a una menopausia y hacer una evaluación de su vida y darse cuenta que lo dio todo, a todo el mundo, a todo el vivo, y ella no se considera una mujer feliz? Imagino que entonces vendrá la tristeza, la depresión. Comienzan los problemas de salud mental, los cuales se ven reflejados en su vida diaria.